Bienvenido creativo, pues acompáñame en este penúltimo vídeo de la resolución guía Exacer de la sección de recursos humanos. En esta pregunta número 31 nos piden encontrar el pago quincenal de un hipotético trabajador que percibe 10 mil pesos mensuales. La tentación es decir, bueno, si gana 10 mil mensuales, entonces su pago quincenal será de la mitad, es decir 5 mil pesos, pero no es así. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Muy sencillo. Primero, tenemos que encontrar el pago anual, entonces estos 10 mil pesos los vamos a multiplicar por 12, porque ese sería el pago por año, lo cual nos va a dar 120 mil. Ahora esto lo vamos a dividir entre 365 y eso nos va a dar la percepción ahora sí por día. Es decir, cuánto se está ganando por día y se está ganando por día aproximadamente 328.76. Esa sería la percepción diaria. Esto lo vamos a multiplicar entonces por 15, que serían los 15 días, lo cual nos va a dar un resultado de 4 mil 931.5. El problema es que no tenemos ese resultado en las opciones, nos están dando aquí, podemos suponer el sueldo bruto. Entonces aquí estamos calculando el sueldo bruto sin descontar ninguna prestación. Rapidísimo, me voy a pasar al navegador para mostrarte una calculadora, en esta calculadora ya he ingresado los datos, el sueldo justo bruto, sin quitarle nada, sin ninguna prestación, es de 10 mil pesos. Hacemos el cálculo y entonces nos dice que el sueldo neto es de 2 mil 929, lo observas en esta parte inferior. Ese sería el sueldo neto. Bueno, si ahora yo hago el cálculo con esto, 9 mil 229 por 12, me da un total de 110 mil 748, eso sería anual. Lo divido entre 365 para obtener el sueldo diario y me dice que es de 303.4. Si esto ahora lo multiplico por los 15 días, me da una percepción, y me voy a regresar a la pizarra, ahora sí, me va a dar una percepción neta de 4 mil 551.2. Esta sería la percepción neta. La opción que más se le parece es la opción B, que de hecho es la opción correcta. Aquí, ¿cuál es el problema con este ejercicio? Que no nos dan más datos, no nos dicen que hay que considerar, ni tampoco, cuáles son las prestaciones al momento en que se realiza esta guía. Porque hay que recordar que las prestaciones se van actualizando, las prestaciones van cambiando. Entonces, no sabemos justo, entonces, este es el resultado más cercano, en este caso sería la respuesta B. Entonces, aquí basta decir que la tentación es decir, bueno, si recibe un sueldo mensual de 10 mil, el quincenal será de la mitad, pero ya viste que no es así. Los pasos serían, primero, ese sueldo mensual, multiplicarlo por 12 para obtener el sueldo anual. Ese sueldo anual se divide en 365 para tener el sueldo diario, y a partir de ahí ya puedes obtener el sueldo, ahora sí, semanal, quincenal. Esta siguiente pregunta, la pregunta 32, también nos piden hacer un cálculo. Afortunadamente, aquí sí están todos los datos, aquí sí tenemos todo para calcular esto. Nos dicen, tomando en cuenta la tabla, es decir, toda esta tablita que tenemos aquí, identifica el cálculo del ICR, del impuesto sobre la renta, que tendrá que pagar Rafael si percibe un salario mensual, imagínate, de 200 mil pesos. Vaya, qué salario. Vamos a empezar entonces a hacer los cálculos. Tenemos que encontrar en qué rango se encuentra este salario, y podemos ver que es en el penúltimo nivel. Aquí es donde se encuentra, entre 97 mil y 291 mil, aquí es donde están los 200 mil. Ahora, con esto vamos a calcular justo cuánto tiene que pagar de ICR. Si notas, aquí nos dicen que hay una cuota fija, y hay que aplicar un excedente, un porcentaje por el excedente. Bueno, resulta ser que lo que tenemos que hacer es, a estos 200 mil que se ganan, les vamos a restar para saber cuál es el excedente. El límite inferior, aquí está el límite inferior. El límite inferior entonces es de 97 mil 183.34. Mira, rapidísimo, para no demorarme, 97 mil 183.34. Hacemos la resta, y entonces obtenemos, 102 mil 816.66. Este es el excedente, esto es lo que se está pasando de este límite, y nos dicen que a este excedente le vamos a calcular el 34%. Entonces, déjeme borrar esto. Oye, para poder encontrar este 34%, pues hay una manera muy sencilla, simplemente esto lo vamos a multiplicar por 0.34. De ese modo, estoy calculando el 34%. Y resulta ser que este resultado me va a dar 34 mil 957.6644. ¿Qué resta 0? Bueno, a esta cantidad, lo único que voy a hacer es sumarle ya la cuota fija, esta que está aquí, y me dice que esta cuota fija es de 25.350.35. Cuando yo hago esta suma, o sea, estoy sumando esta cuota fija, más el porcentaje, ya sé cuánto tiene que pagar, y resulta ser que el resultado es, valga la redundancia, de 60 mil 308.01. Justo es la opción D. Entonces, si te das cuenta, aquí no era tan complicado, hay que saber hacer las cuentitas, de hecho, prácticamente el problema, aquí sí, afortunadamente este problema sí está bien diseñado, este mismo problema te va guiando, ¿ok? Entonces, aquí no hay mayor complicación. Entonces, vamos para el 33%, y este problema, también, prácticamente es sólo de matemáticas, aquí no hay que saber cálculos de ley, etc., ¿no? Aquí es directo. Pedro Jiménez labora en una herrería de lunes a sábado. Percibe 1.400 como pago semanal, es decir, que estos 1.400 los percibe por trabajar seis días. Si la semana pasada faltó un día, y no lo pude justificar, ¿de cuánto será su pago? A esto, a estos 1.400, aquí los vamos a dividir entre seis, porque eso nos va a decir cuál es el pago diario, y resulta ser que el pago diario es de 233.3, ese sería el pago diario, eso quiere decir que ya simplemente esos 1.400 le vamos a restar los 233.3. Cuando nosotros hacemos esta resta, obtenemos 1.166.7, este es el pago que va a obtener por haber faltado un día, porque le estarán descontando, 233.3. Este sería el descuento, y entonces esto es lo que estaría pagando. Si nos damos cuenta, esta es la opción B. Entonces aquí en realidad, como digo, este podría ser más bien un problema de comprensión matemática, del pensamiento matemático. Vámonos al 34. Luis percibe un salario quincenal, este es similar, de 7.000 pesos, y el sindicato al que pertenece le descuenta el 3% por concepto de cuota. ¿Qué cantidad se le descuenta por quincena? Aquí ya nos están dando, mira, quincena, quincena. Ya no tenemos que hacer ningún proceso extra, ya está directo. Simplemente a estos 7.000 les vamos a calcular el 3%. Y la forma más sencilla de calcular esto es multiplicando esta cantidad por 0.03. Porque si yo multiplicara por 0.3, estaría yo calculando el 30%. Y no quiero el 30, quiero el 3%, por eso 0.3. Cuando yo hago este cálculo, obtengo 210. Por tanto, la respuesta correcta es la opción C. Última pregunta de este video. ¿A qué ley se refiere? La ley refiere que se debe de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Ya vimos que el ICR es el impuesto sobre la renta, o sea que el C no viene. Infonavit es el instituto para el fomento de la vivienda, entonces este tampoco. En este caso, la buena, la correcta será la C, porque es la ley del seguro social, la ley del seguro social, salud médica, seguro social, individual y colectivo. Por eso esta es la buena. La ley federal de trabajo no solo se va a encargar de la salud y la asistencia, la ley federal de trabajo es general, va a incluir muchos más rubros. Por eso no es esta la opción correcta, porque la ley federal de trabajo es general. Entonces específicamente cuando nos dicen salud, entonces estamos hablando de la ley del seguro social. Por eso aquí esta es la respuesta correcta y listo, mira, ya pudimos contestar estas siguientes cinco preguntas. Estamos ya a un pasito de terminar, entonces la sección de recursos humanos. Pero antes de despedirme, ya sabes, como siempre, invitarte para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.